Les pido que en esta nueva etapa, sin elecciones a la vista, abandonen esa oposición destructiva y estén a la altura de nuestros ciudadanos. Hay gobierno para largo. Hay gobierno para largo. Tenemos las pilas cargadas, nuevas ideas, los mejores equipos y con las prioridades bien definidas. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda. ¿Con o sin apoyo de la oposición? ¿Con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo? Buenas noches España. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en este instante, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todo poderoso. Hemos vuelto de vacaciones. Hemos vuelto de vacaciones y hemos visto lo que ha pasado durante estos días. Hemos visto como el Consejo General Poder Judicial ha caído en manos de los progresos de los jueces por la democracia. Hemos visto como Sánchez está ya en una locura suprema. Convoca a su comité federal y ni siquiera les da el papel que se tiene que aprobar el comité federal. Y estamos viendo que Sánchez, amigo abiertamente, está diciendo que no va a cumplir con la ley. ¿Qué quiere decir? Que va a aprobar leyes, que va a aprobar leyes. Pero esas leyes, amigos, esas leyes no las va a aprobar en el Parlamento. Nos tendrá que explicar cómo va a aprobar esas leyes, si no va a ser dentro del Parlamento ni con mayorías parlamentarias. Atención que esto es un escándalo a nivel internacional con un Pedro Sánchez fuera, fuera de control auténticamente. Pedro Sánchez, amigos, ha hecho un pacto con la Esquerra Republicana y ese pacto ni siquiera se lo ha enseñado a su comité federal. Y allí los borregos han aplaudido con las orejas, como focas. Pero, ojo, y atención, y atención a todo lo que estamos viendo. Estamos viendo, amigos, cosas tan extrañas como que parecían que se iba a comer la osa, por ejemplo, el señor Page. Y hacía, no pasó nada. Hasta el punto que dijo ante los medios que les estaban engañando a todo el mundo. Pero Sánchez le da lo mismo, amigos, y se da cuenta que es capaz de hacer lo que le da la gana. Vemos que en una situación, el principal partido de la oposición, ante una situación de tal gravedad, el principal partido de la oposición no tiene un discurso claro. Vemos que lo único que se dedica es a darle pellizcos de monjas al Partido Socialista, al monstruo de la volcrua. Y mientras tanto Sánchez trata a sus votantes como si fueran gente sin cerebro, gente estúpida. Sabe que cualquier mentira que les diga, pues la van a aceptar. Esa es la realidad. Y mientras tanto Page parece que va, que no va. Hoy, atención, Page ha hecho un recurso ante el Constitucional por la ley de amnistía. Pero el otro día sacó mucho pecho y según entró, salió con las manos vacías, como salieron todos los jefes de las federaciones socialistas. Vamos a escuchar a Page. No frentismo, dispuesto a pactar con la derecha, incluso con la extrema derecha que es Junts, no con Vos, con el único límite de Vos. De manera que me parece que el planteamiento era incluyente, ojalá y tuviéramos ese ambiente, el que pretende, y ya me refiero, en la política nacional. Disculpe, un segundito. Disculpe, presidente, es que vamos tardísimo. Y los gráficos que quieran bajar al mudo y cámaras hay que ir tirando, ¿vale? Ahí tenemos a Page diciendo que no los tomen por tontos, que no los tomen por idiotas. Pero inmediatamente después, la jefa de prensa del Partido Socialista, la DILCON, cortó la entrevista de Page. Véanlo, amigos. Increíble. Estos días no me han llamado. Yo no tengo ninguna información. Es una de las cosas que me importa de este comité. Yo vengo con una enorme preocupación. Preocupación por el país y preocupación por los valores más esenciales, diría que casi fundacionales, de la izquierda y de la socialdemocracia. No tengo más información. Hablé a finales de julio haciendo referencia al borrador filtrado por Esquerra Republicana. Que aunque se llamen Esquerra, no crean que todo lo reaccionario está en la derecha. Hay izquierdas también reaccionarias. Pero lo cierto es que a estas alturas conmigo no hace falta que hablen. Sería un honor para mí atender llamadas. Pero me vale con que me den una copia del acuerdo firmado. Porque a estas alturas me llama la atención, no sé si ustedes tendrán la copia del documento firmado, que todo el mundo hable de que se va a cumplir lo firmado. Yo todavía no he visto un documento firmado. Y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto. Yo sé que es el cupón independiente. Pues ahí lo tenemos amigos, nadie ha recibido un documento, nadie sabe nada, pero Sánchez ha aprobado todo. Da lo mismo. Ese es Pedro Sánchez, amigos. Un tipo que va llevando el país poco a poco a una situación caótica. A una situación más bolivariana que nunca. Colonizando todas las instituciones. Colonizando, amigos. Colonizando, pues en este caso lo que le faltaba, el Consejo General de Poder Judicial y el Banco de España. Un Banco de España que el señor Escribá ha tomado el control vulnerando las leyes de la Unión. Vulnerando todo el principio de no meter a una persona de partido. A Sánchez le da lo mismo. Si ya ha anunciado, a ver si nos enteramos, que va a gobernar sin el Parlamento. Amigos, está anunciando una dictadura. Sus hechos son constitutivos que nos lleva a una dictadura. Ha destruido el Estado de Derecho. Ha aplicado una amnistía a todas luces anticonstitucional para mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que le pasa a España? Ustedes se dirán, ¿por qué no hay una reacción del pueblo español ante los continuos y apobiantes presuntos delitos de Pedro Sánchez? Pues es evidente, amigos. La mayoría de la población no es capaz y no es consciente de lo que está pasando. Si ustedes hacen una encuesta por la calle y preguntan dónde está la Rioja o dónde está Cádiz, la mayoría de los jóvenes no saben dónde está Cádiz, o cuál es la capital de Murcia o cuál es la capital de Asturias. ¿Cómo van a ser conscientes de lo que es el cupo vasco? De que acaban de romper la nación dando el 20% del PIB a unos tipos que quieren dar un golpe de Estado. ¿Cómo van a ser conscientes que hay una ley de amnistía que rompe el principio de igualdad y que destruye en mil pedazos el Estado de Derecho? Amigos, Sánchez hace de las tropelías que hace porque no hay nadie enfrente. No hay oposición enfrente, no hay medios de comunicación enfrente y no hay una sociedad formada con un criterio fundamental para poder hacer frente a Sánchez. Tendría que haber huelgas día sí día también muchas veces, me preguntan ustedes. ¿Por qué Sánchez todavía no ha caído? Oiga, Sánchez no ha caído, no será por culpa nuestra que estamos dando todo lo que estamos dando. Sánchez no ha caído porque no funcionan las instituciones del Estado. Por lo que tienen que presionar y hacer, no hacen. Y luego la sociedad, amigos, estamos hablando de una sociedad donde la mayoría de la gente conoce a Paquirín y a la que se está con Paquirín, pero no saben lo que es el cupo catalán. No saben quién es Ábalos. Por eso Sánchez trata a sus votantes como si no tuvieran cerebro. Y saben que sus mentiras van a ser constantemente aprobadas. Mientras tanto, hoy ha habido una catarata de recursos anticonstitucionales contra la amnistía y concretamente la Comunidad de Madrid. Ojo, Ayuso también ha recusado a varios magistrados que, como se saben, están del lado de Pedro Sánchez. Pero también ha habido recursos de Paje, también ha habido recursos de Mazón, etcétera, etcétera, etcétera. El cierto es que ahora ha cumplido, pues lógicamente cumplirá con su función de sicario, de cipallo de Sánchez y dirá que la amnistía es perfectamente constitucional. Estos recursos, pues eso, es un canto al sol, pero hay que hacerlo. Escuchen la siguiente noticia. Donde la legalidad y la impunidad campan a sus anchas, siempre llega la decadencia y, por supuesto, la pobreza siempre es siempre. Por eso, en la Comunidad de Madrid damos tanta importancia a las formas, a las instituciones, al respeto por las reglas establecidas, al Estado de Derecho. Les anuncio que hace unos minutos hemos presentado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes. Ya avanzamos que en el Partido Popular y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política en la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obstinamente inconstitucional, y que supone otro paso más del presidente Sánchez en su operación de la destrucción del Estado de Derecho para seguir en el poder por la mínima. ¿Y ahora cómo deshacemos tanto daño? ¿Cómo piensan que podemos tragar con la mentira de que esto se hace por la convivencia si sabemos que todos los socialistas abominaban de la amnistía por ser claramente inconstitucional? Consideramos que en la tramitación parlamentaria de esta ley, además, se han infringido preceptos de la Constitución y del reglamento del Congreso de los Diputados. Esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución española. Esto ni en las dictaduras sucede. Les anuncio que, además, hemos presentado las recusaciones de los magistrados Cánido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, entre otras razones, por su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó solo la amnistía, lo que les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley. Este es el motivo por el que el exministro Campo ha pedido abstenerse, debate que se va a mantener este martes. Pues amigos, ahí tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene que hacer oposición a Pedro Sánchez, que tiene que hacer oposición a Vox y que tiene que hacer oposición también a su partido. Es increíble, es todo contra Ayuso, no sé por qué será. Y lo cierto, amigos, que España pasa por unos momentos muy críticos de su historia. Sánchez es una apasionadora y mientras esa apasionadora no tenga algo en frente, seguirá hacia adelante. Se decía que iba a haber elecciones, elecciones a la vista. Lo cierto, amigos, que un gobierno como el que está de Sánchez con la corrupción y sin mayoría parlamentaria y con el Congreso, pues prácticamente todo en su contra, no tenía duración. Pero claro, si no hay alguien en frente que haga oposición, por ejemplo el señor Fijo, porque no hace la moción de censura, dice no me da los números, da lo mismo. Usted tiene que salir ahora mismo ante la gravedad de lo que está pasando en España y de estar dos o tres días o lo que sea necesario explicando a los españoles lo que está pasando. Esto no es utilizar la técnica de Rajoy, esperar que mi enemigo pase por la puerta de mi casa. Sánchez no es zapatero. Sánchez está a esto de acabar con el Estado de Derecho, con lo poco que queda. En el momento que acabe con el señor peinado, se acaba todo. Pero ojo, que a pesar de que las cosas están muy difíciles para los demócratas, para los patriotas, hoy tenemos buenas noticias. Y las buenas noticias que les traemos a todos ustedes es que cada día salen, pues en datos, audios, pruebas que demuestran que Moncloap esta corrupción. Una corrupción, amigos, que por momentos, por momentos crece. Las declaraciones de los testigos del caso Begoña Gómez demuestran a las claras, y luego os lo voy a explicar perfectamente, que Sánchez está salpicado directamente por activa o por pasiva por el caso Begoña Gómez. Hoy es día de pruebas, hoy es día de testimonios, hoy es día de audios. Y amigos, la situación es cada día, eso sí, más delicada para Begoña y para Pedro Sánchez. Pero si a Sánchez le dejan revolverse, se revolverá. De hecho, se está revolviendo utilizando la Abogacía del Estado, utilizando la Fiscalía y utilizando todo lo que tenga que utilizar. Señores, es que ya está bien la broma, o vamos todos a una, o ponemos el acelerador, o a este tipo, este tipo, pues se comerá todo, porque es un auténtico monstruo. Y hoy tenemos un programa que todos ustedes no se lo pueden perder, porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Marcos de Quintos, junto a Marcos de Quintos. En el programa de hoy también estará don Juan Solaeche, al que se le une también Luis María Pardo, abogado de una de las acusaciones populares. María Montero, atención, María Montero, con nuevas novedades sobre el caso Ábalos. Don Fernando Sancho y Vito Quiles también estará con nosotros, al que se le une nuestra querida Azabache, de este, directamente, Hispanoamérica. Recordarles dónde nos pueden ver, TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de nuestras aplicaciones, en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y, lógicamente, recordarles a todos ustedes que nos pueden ver también en Hispanoamérica, a través de TV Libertad, en la plataforma Roku, por medio nos pueden ver en los Estados Unidos, en la plataforma Roku, y en redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí, como siempre, un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar al teléfono, así nos ponen el teléfono de WhatsApp en pantalla, el teléfono que sale en pantalla, todos los mensajes a ese teléfono, al teléfono 669-728-673. Y ahí, amigos, les irán poco a poco respondiendo. Porque la verdad es que son miles y miles de mensajes los que recibimos diariamente ante esta situación. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar. Porque lo que está pasando en España y lo que está pasando, ha pasado este verano, es de Aurora o Real. Estamos hablando, amigos, estamos hablando de que han salido hoy a Odios en la Prensa, donde Barrabés pone la diana a Pedro Sánchez. Ya lo dijimos en su momento, Barrabés se reunió hasta cinco veces con Pedro Sánchez. Hoy hablaremos con los audios y hablaremos con el abogado de la acusación. Atención, Barrabés también confirma que ya conocía a Pedro Sánchez. Y dice que estaba en la Moncloa por el tema del máster de Begoña Gómez. Lo que está claro es que Begoña Gómez, sin titulación universitaria, necesitaba a alguien que le preparara el máster. Alguien que poco después fue beneficiado por unas cartas de Begoña Gómez y luego adjudicados unos contratos millonarios por su marido, Pedro Sánchez. Eso hay que dejarlo claro. Pero ojo que el caso de Begoña Gómez y el máster cada día está más claro. No solo Barrabés habla de sus reuniones con Sánchez, que era quien tendría que darle luego los famosos contratos hasta cinco reuniones. Esto es lo normal, que un empresario español se reúne hasta cinco veces con el presidente del gobierno y que luego su mujer haga cartas de recomendación para que le den contratos millonarios. Pero después de todo esto, amigos, hay que hablar de algo muy importante y es la declaración del vicerrector de la Complutense. Y el vicerrector de la Complutense deja desnudo a Pedro Sánchez. Lo señala porque dice que el máster de Begoña Gómez fue ordenado directamente por Goyache tras reunirse con Pedro Sánchez y Begoña Gómez. O sea, hay una acción directa entre el máster de la Complutense y la reunión de Goyache, Begoña Gómez y Sánchez. Y esto ya lo tiene el juez plasmado por medio del vicerrector de la Complutense, que aseguró en su declaración como testigo ante el juez que se creó la cátedra extraordinaria por orden del rector Goyache después de reunirse con Begoña Gómez y Pedro Sánchez en Moncloa. O sea, sí, que Pedro Sánchez directamente le dice a Begoña Gómez, a Goyache, mi mujer quiere una cátedra. Goyache obedece directamente a a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Inmediatamente habla con el vicerrector para que le creen una cátedra que de todas luces es irregular. No solo porque no cumplía el requisito principal de que no tenía titulación, sino porque después, seis meses después, le ponen un codirector para cumplir la ley. Y luego ya saben todos ustedes todos los presuntos delitos que cometió Begoña Gómez, desde adjudicaciones de contrato, pago de facturas, apropiación indebida de software, etcétera, etcétera, etcétera. En un máster donde era o participaba abiertamente el señor el señor Barrabés, el que se reunió también con Pedro Sánchez, el que recibió los millones en esos contratos del gobierno y que también participó por medio del famoso programa CAMPA de esos másters. En definitiva, amigos, ¿estamos ante una situación crítica para Sánchez? Sí. Estamos en una situación crítica para España por la ineptitud de nuestros políticos. También. Por eso les pido a todos ustedes, a la sociedad civil, a esa sociedad civil que todavía tiene criterio, a esa sociedad civil que sabe lo que está pasando, que se revele con todo, amigos, para defender nuestra nación y nuestro Estado de Derecho. Esa rebelión tiene que acabar con esa pasimornia de los partidos políticos que están simplemente esperando a que Sánchez cometa un error mayor. Son incapaces de hacer políticas proactivas para acabar con el sátrapa de la Moncloa. En definitiva, amigos, no vamos a acabar con dictadorzuelos si no actuamos con todo lo que tengamos en nuestras manos. Y miren lo que pasó en Venezuela. Lo mismo que pasó en Venezuela está pasando en España. 25 años de comunismo porque la oposición miraba a otro lado, se cruzaba de brazos y esperaba que el comunismo cumpliera las reglas. No, señores. Los comunistas nunca cumplen las reglas y nunca las cumplirán. Y recuerden que no les engañen esos políticos de tercera que utilizan la ignorancia del pueblo para engañarles. Y por eso, amigos, recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar hoy. Atención porque Ábalos dice que está recibiendo una persecución del gobierno de España. Hay que recordar la relación de Ábalos y Pedro Sánchez. Era su secretario de organización. Era su mano derecha. Hay que recordar la relación de la mujer de Ábalos con la mujer de Pedro Sánchez y los negocios de estas en Marruecos. Y Ábalos hasta ahora, el amigo especial de Jessica, esa que hoy ha confesado que le pagaba 1.500 euros por viaje oficial. 1.500 euros, amigos. ¿Un ministro cuánto cobra al año? 70.000 euros. Y cada vez que hacía un viaje oficial se iba con su amiga especial y le pagaba 1.500 euros. ¿De dónde sacaba tanto dinero Ábalos? Para mantener al amigo oficial porque luego, aparte de pagarle 1.500 euros, hay que pagar el hotel, las comidas, los vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes cómo funcionan estas cosas. Pues hoy Ábalos ha confesado que lo pagaba él. Un escándalo sin precedentes. Pero ojo, lo importante de todo esto son los negocios que tuvo la mujer de Ábalos con Begoña Gómez en Marruecos. Esto es lo importante. Y Ábalos ya señala que el gobierno está yendo hacia él. Y atención a esta noticia. Dice que la Guardia Civil enviará a la Fiscalía pruebas del cobro de comisiones por parte de Ábalos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido a la actividad nuevamente. Sí, sí. La verdad que se nota después de unos días de vacaciones volver, pero lo cierto es que está tan candente la información, María, que uno se pone rápidamente las pilas, ¿no? Pues sí, así es. Y más con lo que acabas de contar, además tenemos una última hora de este día tan largo que lleva el exministro Ábalos y que cada vez está más en el foco judicial y mediático las dos cosas pues por ese caso con lo que seguimos ya hace muchísimos meses. Hay una consigna de Ferraz, atención, hemos consultado con fuentes del Partido Socialista y dicen que políticamente calculan que Ábalos podría caer ya en este otoño, octubre, noviembre y Ferraz empieza a valorar esa posible presencia de Ábalos citado como testigo ante la Unión Nacional por el caso Conlo o a lo mejor presuntamente bajo su condición de presunción de inocencia como ha dicho muy bien Ábalos que ha repetido esto hasta la saciedad de manera pública presuntamente Ferraz podría también empezar a valorar si podría acabar o no impuntar en el caso Conlo, o sea que tenemos a Ferraz ya con las cartas sobre la mesa a ver qué hace con su querido Ábalos. Pues ahí tenemos amigos esta nueva exclusiva porque lógicamente María como tú muy bien dices Ábalos está ya amortizado el Partido Socialista lo tiene amortizado ya lo que faltaba las famosas declaraciones sobre su amiga íntima Jessica pero lo cierto que Ábalos si se le aprieta las tuercas puede decir muchas cosas puede hacer hacer saltar la banca por los aires con esto ha contado Pedro Sánchez o Pedro Sánchez ha hecho las recomendaciones oportunas a Ábalos para que tenga la boca callada Es tal cual la pregunta más importante que yo creo que se estarán haciendo Ferraz a estas horas de la noche porque qué es lo que van a hacer con Ábalos y además recordamos otro dato importante que tenemos un informe de la UCO al detalle que va a trascender próximamente y que está señalando presuntas comisiones ojo que puedo cobrar el propio ex ministro cuando era titular de la cartera de transportes en la época de la pandemia a través de contratos millonarios de material sanitario fijaos que las cosas están entrelazadas para el Partido Socialista y esto se sabe en Ferraz hace tiempo primero que Ábalos puede tirar de la manta pero el segundo que puede tirar de la manta es el actual ministro Torres ¿por qué? porque Ábalos es el padrino político de Torres y aparte que la empresa solución y gestión de apoyo se llevó alrededor de 20 millones de contrato de material sanitario por parte de puertos del Estado que lo investiga el caso de la audiencia nacional por otra parte alrededor de unos 10 millones a través de ADIF la red ferroviaria también cuando Ábalos era titular pero por otra parte también cuando Torres era presidente de Canarias también adjudicó alrededor de unos 10 millones de euros también de material sanitario también a la empresa de soluciones y gestiones es decir está todo conectado Jesús Ángel y a partir de este momento podría pasar cualquier cosa en Ferraz dos hombres claves para Sánchez que pueden hacer caer al presidente del gobierno por un lado tenemos Ábalos y tira de la manta pero también Torres podría tirar de la manta y además los padrinos de Torres son Ábalos por una parte y por otra parte Santos-Cerdán hablamos de de esa cosa nuestra que se estará cociendo a la enferrada y también habría un tanón de Aquiles de Pedro Sánchez respecto a Ábalos la relación o los negocios de su mujer con Begoña Gómez en Marruecos ¿no? Absolutamente y de hecho tenemos un otoño muy caliente porque tenemos las comparecencias que va a haber a lo largo de septiembre el caso Ábalos con altos cargos del Ministerio de Transportes tenemos también la petición de imputación de Justicia Europa también que ha pedido la imputación de Ábalos pero por otro lado tenemos que va a haber más comparecencias efectivamente en el caso de Begoña y que además de ahí si se sigue tirando el hilo con esta relación que acabas de decir o presunta relación vamos a ver si esto salpica finalmente a Marruecos como estamos apuntando hace mucho tiempo y por otra parte cuál es el vínculo entre esas dos mujeres porque lo ha dicho también Barrabes en declaraciones ante el juez que ahí había mujeres cercanas a Begoña cuando él estaba reunido con ella no a los nombres pero a las diferentes mujeres cercanas a Begoña Gómez vamos a ver quiénes son esas mujeres pues vamos a escuchar el audio precisamente el audio de Barrabes ante el juez dice que me reuní en Moncloa con Sánchez y Begoña Gómez vamos a escuchar el audio ¿usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí ¿cuántas veces? Pues no sé cuántas veces tampoco muchísimas pero pues habría cinco meses cuatro cinco meses no quiero decir una pica exacta no conozco exactamente pero ahora iría como varias veces a a Begoña Gómez por el tema de Máster y luego fui pues a a ver aquí por no sé yo tengo una vez y ya está ¿y fue a iniciativas suya o a iniciativa de las personas con las que se dice haberse reunido? A ver yo siempre fui fui comunicación yo nunca he llamado a mi estilo ¿y cuáles fueron los temas objeto de las conversaciones? Pues con Begoña donde siempre fue el tema del Máster y con Pedro Sánchez yo creo que ha tenido una ronda o algo así y con empresas y eso pues era para para tener una opinión sobre cómo estaba la innovación en España los temas de las pequeñas y millones de empresas por las cosas de las que yo sé ¿y quién más había presente? Pues a ver vamos a ver en la reunión con Pedro Sánchez a ver como Begoña yo creo que estaba ahí yo creo que había que había alguien más no sé quién alguna para una mujer que yo creo que se ha llevado en el Máster ¿vale? yo creo que hay gente que ha trabajado con ella allí pero no las ponen con ustedes y luego tuvimos una reunión en la que estaba yo creo que no recuerdo Manuel de la Rocha me ha contestado usted a las personas que había cuando se reunió usted con doña Begoña Gómez y cuando se reunieron en Osuna ha dicho no, Osuna no lo dice es que no se le oye muy bien es muy bueno perdón a ver cuando me pregunto un problema antes yo creo alguna vez estaba sola pero normalmente estaba con alguna persona que trabajaba con ella algunas mujeres que trabajaban con ella eran siempre chicas y que porque no es el hombre ¿vale? era el hombre y cuando me reuní con Pedro Sánchez estuve en dos reuniones en una estaba Manuel de la Rocha y había otra persona pero no recuerdo quién era o de su nivel y en la otra estuvimos ahora que me voy a poner bien estuve bien de acuerdo perfectamente estuvimos estaba con ella Sánchez estuvo Pedro Sánchez estuvo Alberto Barrello que es una persona del mundo con el diseño y yo y por una conversación de innovación corta la verdad porque ese es como que ella va a llamar muy corta María la verdad que unos audios en este caso sacado de OJITI pero han salido en OKDiario han salido en otros lugares unos audios de ese interrogatorio del juez Peinado que empiezan a escraecer muchas cosas primero que hubo varias reuniones segundo que se reunió directamente con Begoña y Pedro Sánchez un señor que luego fue beneficiado con unos contratos de más de 20 millones con carta de recomendación de Begoña Gómez un señor que es el que crea el máster de Begoña Gómez y un señor que lógicamente tiene una importancia vital en toda esta trama cuéntanos de hecho los audios deja claramente manifiesto que se reúne de 4 a 5 ocasiones no solamente con Begoña Gómez que es la que está actualmente investigada como sabemos en el caso que lleva su nombre sino con el propio presidente del gobierno es decir no creo que todos los empresarios de este país se reúna con un presidente de un gobierno todos los días y además dice bueno pues hablamos no sé de qué cosas como de innovación como que creía que iba a haber más empresarios y realmente también está apuntando a Rocha que es el encargado de asuntos económicos de presidencia del gobierno estamos hablando de palabras mayores y por otra parte un tal Alberto Garrido que dice que es un diseñador que tampoco tengo muy claro la función que pueda tener ahí o eso se irá desgranando poco a poco ¿no? está claro que estos audios son demoledores una cosa es transcribirlo y otra cosa es escucharlo de primera mano de viva voz y que además esto le ha costado la imputación a Barrabes que al principio declara como testigo pero que el juez Peinado decide que aquí hay mucha tela que cortar todavía y efectivamente como bien apuntabas es beneficiario de una serie de largos contratos millonarios él dice que no tiene muy claro el control financiero de la empresa porque lo lleva su administrador ¿no? de lo que es Innova Nex y él tiene otras empresas pero fijaos que sistemáticamente a partir del año 2021 que hemos ido también nosotros revelando una serie de contratos de otras comunidades autónomas como la valenciana estando sin opus de presidente él va a recibir una serie de adjudicaciones públicas millonarias así que él mismo ni siquiera recuerda cuántas y cuánto ha recibido pero ahí están las cuentas de las empresas de Barrabes y que por cierto ha recurrido la incautación de los teléfonos móviles ha recurrido ese autojudicial de registro pero es que tiene que entender que tiene que ser registrado si el juez lo considera y que por mucho que no le guste es la justicia y que actúa y que la UCO está actuando bajo las órdenes del juez Peinado y esto va a seguir hacia adelante Pues doña María Montero como siempre un placer tenerla aquí en el Mundo del Rojo reciba un fuerte abrazo Igualmente Buenas noches Buenas noches Y amigos vamos a seguir y ya que estamos hablando de Barrabes del juez Peinado del caso Begoña Gómez pues qué mejor tener aquí en el plató a uno de los abogados de la acusación a don Luis María Pardo Buenas noches don Luis María ¿Cómo está usted? Buenas noches Pues muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pues bien ya viniendo de vacaciones Intensa vuelta de vacaciones Intensa vuelta de vacaciones y poniéndonos al día lo cierto es que en estos días que nos hemos estado han pasado muchísimas cosas unas para bien y otras para mal para bien por ejemplo esta declaración de Barrabes que deja en evidencia que había un conchaveo claro con Sánchez y Begoña y que esto es clave para dos cosas para el famoso máster de la computadora y también para los famosos contratos para que haya tráfico de influencias tiene que haber una relación muy personal muy íntima y en este caso si hay porque Barrabes es el que le monta la cátedra a Begoña Gómez Barrabes luego recibe un contrato de varios contratos hasta de 20 millones de euros en definitiva Barrabes es el hombre clave en todo este contubernio de los chicos de la Moncloa es el hombre clave y ha hecho la declaración clave porque si recordáis esta declaración que es del 15 de julio salieron los medios de Moncloa alegría y tal diciendo que no había caso que era una denuncia falsa que todo era la fachosfera y tal y hoy todo el mundo ha podido escuchar lo que dijo Barrabes ahí todo el mundo y todo el mundo yo creo que hoy está fuera de todo debate que las explicaciones que dio eran imprecisas vagas evasoras y que sus silencios sus silencios han hecho que esté imputado quiero recordar que la imputación de Barrabes nace de las acusaciones populares es decir las acusaciones populares solicitamos al magistrado que se le cambiase la figura procesal de testigo a imputado a la vista de las declaraciones que eran obviamente que no tenían ningún sentido además es que ahí él dice me he reunido muchas veces bueno cuántas cuatro cinco no sé tres dos una al final empieza uno a divagar y dice pero bueno cuántas veces ha reunido usted con Pedro Sánchez o sea pues me reuní una bueno fueron dos y una estuvo y dice una palabra clave un rato estuvo reunido un rato con Begoña con Pedro y con no sabemos que había otra persona allí porque luego entra el conflicto y dice mano de la rocha bueno pero es un rato no unos minutos porque es importante la figura de Barrabes en este procedimiento por las adjudicaciones aquí hay una cátedra y de la cátedra sale el máster pero luego están las adjudicaciones y por qué se lleva la Fiscalía Europea las adjudicaciones por qué se ha llevado la Fiscalía Europea los procedimientos de las adjudicaciones mollares del procedimiento donde está la pasta por qué se lo ha llevado porque no sabemos nada nosotros las acusaciones populares también hemos pedido que el juez presente una cuestión de competencia positiva para que lo que se ha ido a la Fiscalía Europea vuelva al procedimiento y que sea el Tribunal Supremo que decida los audios que están siendo publicados hoy por todos los medios de comunicación pues la verdad es que son sorprendentes y afirman que sí que hay caso que hay caso a Moncloa y que esto esto ya no es un pulpo o sea el pulpo ha crecido y se ha convertido en un calamar gigante y aquí puede haber de todo Jesús pues vamos a seguir pues vamos a seguir amigos hablando del calamar gigante en concretamente esta noticia que dice Barrabés confirma el juez el clan de Benasque dice conocía a Sánchez allí en el 2015 no sé si hay audios vamos a ponerlo usted ha manifestado que ha conocido a don Pedro Sánchez recuerda la fecha pues yo creo que lo he estado mirando también y yo creo que fue en Benasque y ese de Benasque es un pueblo del Pirineo y que un día la asociación nos llamó para que fuéramos a una reunión y yo creo que era el año 2015 por lo que vivíamos y fue y fuimos pues 40 meses a tarde o así yo creo creo que no sé si todo se llama y ahí me va a charlar y allí ya salve y creo que fue yo creo que fue y desde entonces en cuantas ocasiones ha coincidido con él pues mire yo lo recuerdo un par de veces y luego en una charla una vez que me saludó y yo no sé si alguna más pero vamos no muchas más vamos seguro no he tenido una relación que sería con él ¿y con doña Begoña Gómez cuántas veces ha coincidido? no, con ella sí con ella he coincidido varias veces no sé pues lo diría bastante no se pone una cifra pero pero no son dos o tres son más o sea son ocho o nueve o no sé son una cifra porque con el más que nos vimos nos vimos bastante porque ella quería que la ayudara en el mundo no hace falta que me explique ahora en este momento los entresijos del máster simplemente le he preguntado si la conocía con cuántas ocasiones en cuántas ocasiones había coincidido con ella le pregunto ¿recuerda cuándo fue la primera ocasión? yo sí yo creo que fue en mañana en el evento en el año 2019 pues ahí tenemos amigos es que es cierto lo que dice Luis María Pardo son respuestas inconesas o sea que no tienen conexión pero si es que con Begoña Gómez lo que está claro que tenía una relación muy activa primero porque Begoña Gómez hace unas cartas para recomendarle los concursos públicos que luego le dan unos contratos segundo porque Begoña Gómez es la que le pide que le monte su famoso máster en el máster hemos visto las famosas actas del máster y los informes de transparencia donde Barrabés era figura principal y en definitiva hay una relación clarísima con Begoña Gómez con Pedro Sánchez también de Reuniones de Mencloa y ya de tiempos atrás de hecho Pedro Sánchez habló públicamente de este señor como un ejemplo de empresario es que yo creo que es que está fuera de toda duda fuera de todo debate de la relación y de las influencias que había entre Begoña Pedro Barrabés y todo este conglomerado que existe ahí no lo niega tampoco él durante estas comunicaciones que han salido a la luz pública es que aparte de divagar reconoce que se ha reunido varias veces con Begoña reconoce que se ha reunido con Pedro reconoce además que se conocen en Benasque y luego ahí empieza a divagar que sí que una vez que no hombre pero una o dos no o sea porque luego usted a lo largo del interrogatorio dice que se ha reunido más veces entonces en el evento mañana ese evento es fundamental ¿por qué? porque es el evento de la Organización Mundial del Turismo o sea hay un evento ahí donde van todos donde va aquí el meollo de todo lo que ha pasado y van todos allí y está Barrabés y está Begoña y está todos fueron allí entonces después de eso que sucede está el evento que de Zaragoza creo que es donde públicamente Pedro Sánchez hace halagos a la figura de Barrabés además dice un reconocido empresario que ha estado y básicamente creo que incluso llega a decir su nombre ¿no? como innovadores los productos toda esta patulea que se han inventado con la Agenda 2030 que lo único que hacen es esquilmar a los ciudadanos a través de impuestos para dárselo a través de subvenciones vete tú a saber de dudosa legalidad pues bueno pues ahí lo están viendo los tres espectadores es decir esto es lo que está pasando en el caso Begoña llévense ustedes su juicio propio si esto es normal no es normal si es irregular no es irregular pero lo que está claro es que las evidencias existen y los indicios también pues vamos a seguir amigos porque vamos a hablar de una persona clave ya nos lo ha adelantado un poco María Montero pero es que Ábalos es clave es que el caso Ábalos es clave está en el centro de la corrupción Ábalos secretario de organización de Pedro Sánchez hay que recordarlo mano derecha de Pedro Sánchez íntimo amigo de Pedro Sánchez la mujer de Ábalos y Begoña Gómez íntimas amigas y mire lo que dice ahora Ábalos dice Ábalos asegura sentirse perseguido por el gobierno dice es una salvajada van a por mí señor Pardo usted también está como abogado de la acusación para informar a la gente que mejor que Luis María Pardo porque está usted en todos los casos como acusación popular digamos contra el gobierno de Sánchez en el caso mascarillas en el caso Coldo de hecho usted adelantó que han pedido en su momento la imputación de Ábalos el juez ha dicho que de momento hay que decir que más adelante no lo haga pero por qué ahora va el gobierno contra Ábalos qué es lo que teme tanto el gobierno de Ábalos que le quiere amedrantar ese es el gran interrogante qué esconde Ábalos qué se esconde detrás del caso del caso Coldo como sabéis nosotros habíamos pedido la imputación de Ábalos por dos motivos el primero porque él públicamente está reconociendo que él no tiene nada que ocultar entonces hemos dicho que si no tiene nada que ocultar que venga la Audiencia Nacional y que declare todo lo que sabe y en segundo lugar porque el informe de la auditoría que hace el Ministerio de Transportes le deja en mal lugar porque le señala directamente y esto no lo digo yo lo dice el propio Ábalos que dice que prácticamente se ha informado de una auditoría básicamente para poder vamos a decir imputarle o señalarle unos hechos delictivos lo que está claro es que aquí hay casi toda la cúpula del Ministerio de Transportes que está imputada ADIF Puertos del Estado el subsecretario el asesor del ministro y la auditoría se hace continuas referencias a que conocía al ministro avalaba al ministro era de conocimiento del ministro ¿qué esconde? ¿qué se esconde? ¿y qué está detrás de Ábalos? Esa es la pregunta Esa es la pregunta del millón vamos a seguir vamos a seguir hablando amigos de lo que está pasando el famoso cupo catalán concretamente de esa noticia que dice que Sánchez esconde si ha informado al rey del pacto inconstitucional con Esquerra que Paje le exige conocer por completo atención Sánchez reúne a todas las ovejas del PSOE le dicen que les apruebe el pacto y ni siquiera señor Pardo ni siquiera les da el papel que hay que aprobar pero ustedes se fían de Paje o sea de verdad que Paje o sea que una persona como Paje que tiene cuántos eran 6-7 diputados ahí en el Parlamento pero que es que que no que no que todo es una pantomina o sea que es que les da igual ¿qué ha dicho Pedro Sánchez? que él va a continuar ejerciendo el poder ejecutivo sin el legislativo porque se la trae al pairo señores y él va a seguir pues como Maduro para qué quiero las cortes si puedo ejercitar mi poder coactivo del sistema pues punto lo que acabas de decir respecto del cupo catalán pues es que a Sánchez le da igual yo creo que ahora mismo se está riéndose en la Moncloa de todo esto y de las palabras de Paje que le ha pedido el contrato el informe que ha firmado con RC pero de quién se ríen esta gente de quién se ríen o sea es absurdo no te va a dar ningún informe ni te va a decir lo que firmó realmente con ellos porque claro clamaría al cielo y ni tú vas a impedir que caiga este gobierno porque no vas a impedirlo con los diputados que tienes que podrías hacerlo y se te llena la boca como a muchos diputados en España y luego no hacéis absolutamente nada pues vamos a seguir amigos vamos a leerle un tuit de Marcos de Quinto dice Sánchez nos roba y a mí me espolia dice mi déficit fiscal es escandaloso recibo mucho menos de lo que aporto en los últimos cinco años he pagado varios millones en impuestos y sin embargo no he utilizado ni la salinaz ni la educación pública uso la privada exijo una negociación bilateral con Sánchez y que se me conceda un cupo como a la rica Cataluña espero que no se me discrimine por no ser catalán o por no poderle dar escaños tenemos al otro lado de Sky a don Marcos de Quinto buenas noches don Marcos ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal? ¿quiere usted negociar también su cupo con Pedro Sánchez? sí porque la verdad es como has comentado es absolutamente escandaloso te lo digo concretamente desde el año 2019 en estos últimos cinco años se ha aportado sumando IRPF y patrimonio o sea no meto ahí lo que serían IVA, SIVIS y todas estas cosas pues una cantidad de 7 millones por encima de 7 millones y medio de euros 7.736.000 etcétera etcétera y recibir prácticamente no he recibido nada porque yo al igual que los dirigentes socialistas a mi hija la mando a un colegio privado tampoco hago uso de la sanidad pública al igual que los dirigentes socialistas que ellos van a la sanidad privada yo hago lo mismo que ellos entonces pues la verdad es que digo el diferencial entre lo que aporto y lo que recibo pues al igual que Cataluña se queja pues yo como individuo pues tengo esa queja y por eso estoy exigiendo una negociación bilateral con María Jesús Montero y yo quiero que se reconozca Jesús Ángel mi singularidad porque tengo también derecho a que mi singularidad sea reconocida y que se me conceda pues eso un régimen similar al que parece ser que están dando a Cataluña y si quieres te lo explico yo quiero en este régimen primero que yo me recaude mis propios impuestos segundo que una vez que yo me he recaudado mis propios impuestos con ellos primero tengo que sufragar mis gastos y mis gastos para empezar pues tengo gastos de embajadas es decir yo tengo un piso en Nueva York en Manhattan tengo otro piso en Lisboa y estoy pensando incluso en comprarme algo en Turcancaicos entonces pues eso primero es lo que yo tengo que hacer con este dinero del que dispongo policía no voy a tener mi propia policía pero si guardas de seguridad y esto pues me va a costar bastante dinero y aunque yo no tengo una TV3 pero tengo un canal de YouTube y quiero pues mejorarlo quiero meter un poquito más de contenidos y también yo quiero gastar dinero en esto y por supuesto lógicamente yo quiero tener mis propios chiringuitos porque yo tengo familiares y tengo amigos y me gustaría colocarles y si me sobra algo de dinero pues lógicamente yo me solidarizo y aportaré algo a la solidaridad nacional con esto y bueno por lo menos yo esto que pretendo hacerlo quiero negociarlo como haría Jesús Montero por lo menos lo estoy haciendo con mi dinero no como está haciendo Cataluña que lo está haciendo con el dinero con el dinero de otros del resto de españoles yo lo que quiero de verdad es que me den un trato similar como has comentado que no me discrimine por el hecho de no ser catalán o que no me discrimine pues por el hecho de no poderle aportar siete escaños al señor Sánchez y sobre todo a mí lo que me parece una vergüenza porque esto sí que es una vergüenza es que después de haber estado pagando la cantidad de dinero que llevo pagando durante estos últimos cinco años pues lo mínimo del gobierno sería que bueno que me hiciera que pusieran mi nombre a una calle o que me hicieran una estatua o que me hicieran nombre a una plazoleta algo de ese tipo pero es que en vez de esto que además es un dinero que yo he ganado honradamente no viene del gobierno es un dinero que tengo de una empresa privada además trabajando en el extranjero pues resulta que en vez de esto el presidente del gobierno se dedica a hacer intervenciones y a insultar y diciendo no solo les hemos cogido este dinero sino vamos a crujir más y digo hombre por favor a mí que me traten como a Cataluña que yo también oye pues soy una persona con su dignidad y que merece y que merece por supuesto pues su respeto y bueno esta es un poco la situación porque pero de todas maneras Jesús Ángel yo no soy una persona intransigente es decir si María Jesús Montero pues no me quiere a mí dar un cupo también pues oye hay otra oportunidad hay otra posibilidad que es por ejemplo que me permitan pues localizarme en Elbas aunque no vaya a vivir yo en Elbas porque creo que el hermano de Sánchez supuestamente está empadronado en Elbas pero vive en una casa donde no hay luz ni electricidad ni agua y además los vecinos nunca le han visto pues a mí que me permitan lo mismo y que den instrucciones a la agencia tributaria para que me consideren que soy pues residente fiscal fuera de España aunque viva en Madrid yo quisiera por lo menos ese mismo trato yo creo que esto es algo que corresponde pues pedirlo porque todos somos iguales aquí en España y espero que se me escuche posiblemente pues ahora en esta semana pues meta en el registro del Ministerio de Hacienda pues una petición para esa reunión con María Jesús Montero que me haga caso y bueno y hablar de lo de mi cupo porque yo creo que es de justicia ¿no? Pues a ver si le hace caso María Jesús Montero y seguramente que se unirían muchísimos españoles que están hartos hartos de que le saquen fiscalmente para que luego encima los independentistas se lleven nuestro nuestro dinero para dar un golpe de Estado señor Marcos de Quinto un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo un placer muchísimas gracias ya os contaré cómo evoluciona esto pues ya seguiremos informando seguiremos informando de esa reunión perfecto muy rápido señor Pardo muy rápido pues es que coincido con todo lo que ha dicho Marcos de Quinto si es que al final o sea lo que estamos viendo en nuestra sociedad es que tienes a la mano del presidente del gobierno que supuestamente vive en Portugal pero para de ser que no vive y allí tiene la residencia entonces Hacienda emite un informe pero ese informe no lo firma ningún inspector y no lleva carátula entonces no sabe quién lo ha hecho entonces la jueza tiene que requerir a la agencia tributaria a decirle oiga pero quién ha hecho el informe pero este informe que ustedes han aportado de dónde viene quién lo ha firmado oiga yo también quiero ese trato por parte de la agencia tributaria yo también quiero el trato del cupo catalán yo también lo quiero yo también vivo en Italia ¿por qué tengo que declarar aquí? o sea es que estamos tergiversando completamente todo y estamos llegando a un nivel de obscenidad de lapidar el derecho y el derecho tributario en este sentido que es que todo vale con Pedro Sánchez con tal de continuar en el poder pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes ahora que han venido de vacaciones y pues seguramente han venido con unos kilitos de más pues pueden adelgazar dos kilos atención dos kilos hasta dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no te lo pierdas más y acude a tu centro Naturhaus más cercano amigos y acaba con esos kilitos de más con el Pack Express no vamos a publicidad pero no se vayan amigos no se vayan porque vamos a desgranar vamos a abrir y encanar esa corrupción que apesta que apesta que huele cada día peor en Moncloa porque todos los audios que hemos ido ya hablando de ellos tienen un destinatario y es Pedro Sánchez Castejón alias el sátrapa de la Moncloa volvemos muy rápido amigos te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol hospital de la costa y la vida saludable de la costa